Empezamos. Estamos con José Petrachi, jugador de San Gonzalo. Una final muy dura, muy disputada, que pudieron sacar la diferencia al comienzo, y después se les acercaron un poco, pero lo pudieron definir. Sí, arrancamos jugando bastante bien, y después empezamos a complicar las marcas, y ellos también se acomodaron. Y al final, bueno, con un par de fulles y eso, nos volvimos a acomodar. Pero sí, muy, muy ajustados. Estuvo muy hablado el partido. Le complicaron el partido, el árbitro. Sí, pobre árbitro, la verdad que un monstruo pone una gana bárbara, y nosotros por ahí lo tratamos mal. ¿Cuáles fueron las claves para que se hayan llevado el abierto? No, haber jugado bien ordenado. Viste, cada cual con su hombre, y de primera. Que ya en estos torneos hacía ya de 16 goles, viste, si no jugás medio de primera, llévalo de perder, viste. Tenían un jugador al frente de 6 goles de handicap, pero no se notó la diferencia. Es que por eso mismo, viste, cuando vos les jugás abierto, a esos flacos medio que los emparezcas. Si le enredás, te ganan la mayoría de las pelotas el flaco de 6 goles. Bueno, ¿y alguna dedicatoria? ¿Mandar algún saludito? Sí, esto se lo dedicamos al gordo Pepe, que nos banca a mi viejo, que es el fundador de San Gonzalo, así que para él. Muchas gracias.